Bueno, yo soy Beatriz Matos Huster, soy médico veterinaria jubilada, hace un año, no voy a decir la edad, ya me jubilé, y soy la presidenta del refugio PGEA, Carros y Gatos en Adopción. Bueno, yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, siempre amé los animales, y siempre me dio muchísima lástima los animales abandonados. Siempre tuve perros, y si no podía tenerlos en casa, porque eran muchos, los tenía en otro lugar, hasta que, bueno, un día el número de animales se empezó a aumentar demasiado, y tuve que ir mudándome, el pequeño refugio de 50 perros, pues se fue convirtiendo cada vez más grande, hasta el día de hoy que tenemos 290 perros. Me llamo Celina, tengo 16, y me gustan mucho los animales. Empecé acá, porque hablé con la mujer, y le dije si me da una oportunidad, porque quería estar en contacto con ellos, y bueno, acá están. Nosotros tenemos perros de todas las edades, tenemos un cañil para perros, para los nonos, que son los perros adultos, después tenemos algunos animales sectorizados, pero en general lo que nosotros apuntamos es a tener los animales sueltos. Los animales sueltos, porque no es vida para ellos estar encerrados en cañiles. La idea es porque, verdaderamente, amo a los animales, los adoro, yo digo que los animales son como los bebés, no pidieron nacer, entonces nosotros no tenemos derecho a castigarlos, ni a maltratarlos, no somos quién para hacer eso. Lamentablemente, la gente no piensa así, mucha gente, y vemos las situaciones que se están viviendo de maltrato y castigo hacia ellos, que no tienen la culpa. Aprendés a entender, te das cuenta, las miradas de ellos. No todos sabemos la historia de cada uno, ¿no? Sí. Pero sí, cuando ves los ojitos de ellos, o el miedo que le tienen a la gente, las reacciones de ellos, te da, alguno te da mucha pena. Sí. Porque no sabés todo lo que han sufrido antes, ¿no? Que no sé, no se dejan tocar, y después con los días, con el tiempo, andan a tres tuyas. Hacemos limpieza, estar en caniles, por ejemplo, en nuestra casa pasear al campo, limpiar montes, más bien es todo limpieza. Después están mis compañeros que hacen cocina. No sé lo que te hace sentir, cómo te hace sentir, el espíritu te cambia, el humor, no todos los días venía de buen humor, hoy tenés problema en tu casa, pero entras, te empiezan a saltar, a saludar. Es muy lindo, tú, ¿no? No sé, te da una paz, una alegría. Te da tristeza también cuando ves que pasan cosas, ¿no? Es lindo, es muy lindo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando están lastimados y tenés la posibilidad de ayudarlos y todo, es muy lindo. Bueno, la mayoría de los animales llegan en un estado deplorable, ¿no? O sea, o llegan todos sarnosos, o llegan fracturados, o llegan... Muy difícil que un animal venga en buenas condiciones. Los animales acá vienen o porque nos dejan abandonados en la puerta, o porque nosotros nos encontramos tirados en la calle, o porque a veces hay situaciones límites en las cuales, no sé, una persona o algo la tienen que internar o algo, y no puede con los animales y, bueno, solo lo recibimos. Bueno, cuando llega un animal acá, lo primero que nosotros hacemos, primero todo, es ponerlo en un canil, ¿no? Lo ponemos en un canil, lo desparasitamos y comenzamos el tratamiento. O sea, ya la desparasitación es un tratamiento, ¿no es verdad? Pero, si el animal entra sarnoso, lo que sea, seguimos, empezamos con el tratamiento. Después que el animal, vemos según su carácter, cómo es, si es un animal sociable, si es un animal temeroso, si es un animal agresivo, o cómo es, es que después vamos de a poco abriendo su canil para que los demás lo reconozcan más y él empiece a reconocer a nosotros, para tratar de irse integrando al resto de los animales. Cuando no son sociables los animales, nosotros lo que hacemos es, bueno, los vamos dejando en un canil y los vamos, si los soltamos dentro del predio, los controlamos en sobremanera. Los dejamos un rato suelto, pero controlándolos, y después, obviamente, los volvemos a poner en el canil. Los caniles acá no son caniles chicos. Como viste, son caniles grandes, son caniles importantes para que ellos puedan tener espacio para disfrutar y para jugar. Bueno, el sustento de esto es por colaboraciones, por la gente que somos integrantes, que ponemos de nuestros bolsillos, por algunos pensionados, y por actividades que hacemos, como puede ser ferias, como puede ser bingo. Nosotros también vamos, porque la gente nos dona ropa, hacemos una selección de la ropa, y bueno, y la llevamos a vender. Por parte del Estado no recibimos nada. Inclusive antes había castraciones gratuitas, que se realizaba por sonosis sin tendencia, ahora ya no hay más castraciones gratuitas. O sea, todas las castraciones de los animales las pagamos. Hay colegas que se llaman las castraciones económicas, entonces vienen, cuando ya tenemos unos cuantos animales, vienen y nos castran acá los animales. Pero todo acá se paga, la luz, el agua, el personal, porque la gente trabaja, tiene que vivir, el BPS. Bueno, todo lo que... O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de beneficio. Ningún tipo de ayuda. Toda la gente que está dentro del refugio está cubierta por el SEM. O sea, esa fue una de las cosas primeras que hicimos, porque son muchos animales, se pueden pelear y pueden morder a alguien. Y bueno, y nosotros tenemos que estar tranquilos, que esa persona, si llega a pasar algo, llamamos al SEM y esa persona está protegida por el SEM. Si ocurre alguna emergencia con los animales, si yo no estoy, llamamos inmediatamente a un muchacho que hace traslados y si es algo, por supuesto, importante, ya se carga el animal y se lleva a la veterinaria del SEM. Que las cuiden, porque ellos realmente tienen sentimientos y son una persona más. Que sean la voz de ellos. Ellos no pueden hablar, no pueden expresarse. Son los mejores amigos que uno puede tener, los más fieles. Que las cuide, que las quiera, que las mime, que no compre, que adopte. No compren, no compren animales. Adopten animales, que cualquiera de estos animales va a tener muchas menos enfermedades que un animal de raza. Yo no es que estén contra los animales de raza, pero hay muchos animales abandonados que pueden dar mucho más amor que capaz que uno de raza. Y que castren, que castren. Acá hay que disminuir la población canina. La forma de disminuir la población canina es castrante.